Muy buenas noches, amigas, amigos. ¿Cómo les va, Liguito? ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien. ¿Cómo estás, Tabaré? Oh, no, perdón. Tabaré no está en este momento. Se borró. Tabaré, que se fue a la marcha LGBT. Te felicitamos por estar ahí, por estar con todos los muchachos y muchachas. Representándonos. Y representando el programa también, ¿no? Porque tenemos que tener un representante. Así que, Tabaré, muy amable de estar allí. Y bueno, esperamos verte con una peluca rubia, como dijiste. Entonces, señores, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien, Rami, querido? Todo bien, todo tranquilo. ¿Disfrutando el calorcito? Sí, por supuesto. Está raro hoy. Muchachos, las vías de comunicación, ¿las tienen? Las vías de comunicación son... Facebook, 5 Sentidos, nombre de usuario, arroba 5 Sentidos en radio. Twitter, 5 Sentidos Radio, nombre de usuario, 5 Sentidos en radio. Instagram, arroba M Tabaré. Y YouTube, Tabaré Marcos. Excelente, muchachos. Me encantó. Muchachos, ustedes se acuerdan, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir hoy. Sí. Ah, mirá. Sí, ustedes se acuerdan de Mengele, Jack Mengele. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Cómo no acordás? O sea, se acuerdan que era un nazi que era doctor y experimentaba con judíos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, pero para los que pensaban que esto era lo peor que pudo haber pasado en la Segunda Guerra Mundial con respecto a la ciencia, hoy tengo para comentarles sobre atrocidades de la ciencia Escuadrón 731. Uy, qué lindo que suena con el número, pero debe ser de terror. Más o menos. Exactamente. 731. 731. Y no era nazi, que es lo más sorprendente. Que uno piensa además que es lo peor de lo peor. Claro, exactamente. Era japonés. ¿Japonés? Sí, exactamente. En 1937, cuando Japón invade China, en la provincia de Harbin, se hizo el Escuadrón 731 a cargo del científico doctor Shiro Ishii, un japonés que a su vez tenía el grado de general. Él y toda la gente, los japoneses de esa época, del emperador Hirohito, no sé si se acuerdan, en el que se rindió después de la bomba, pensaban que, al igual que los nazis pensaban que la raza aria era la mejor y había que tratar de promulgar la raza aria, bueno, los japoneses tenían el mismo pensamiento, pero en la parte asiática. ¿Saben por qué? Porque pensaban que los japoneses en Asia eran los mejores, eran la mejor raza. El resto era sangre sucia. Ah, mira qué lindo. Sí, señor. Era lo que tenía pensado Hirohito y toda su gente. Entonces decidieron hacer un laboratorio en Harbin, ahí en China, después de que invadieron, que estaba camuflado en una cerradera. O sea, por fuera era una cerradera, eran barracas, pero por dentro era un super laboratorio donde se hacían las aberraciones más grandes de las que se ha conocido en esa época. ¿Qué buscaban los tipos? Bueno, lo que se buscaba en un principio tenían civiles y militares, chinos, coreanos, mongoles, vietnamitas, incluso rusos. ¿Esos prisioneros? Prisioneros. Para hacer toda la parte científica. Todo el experimento. Entonces, ¿qué sucede? Había varias secciones de los experimentos. Tenemos la parte de bidisección. ¿Qué es eso? Agarraban y los tenían en unos laboratorios donde, sin anestesia, les cortaban los brazos y los cambiaban de lugar y se los ponían de nuevo. Ah, qué lindo. Y esto que estoy diciendo, por más que parezca algo totalmente ilógico y no, me estás callando. Inhumano. No, hay videos del Escuadrón 731, hay fotos, hay un par de sobrevivientes que hablan sobre el Escuadrón 731 y de las atrocidades que se hicieron. Mirá, eso no se habla nada. Eso no se sabía. Yo me lo enteré buscando cosas raróficas de la ciencia y me entero del Escuadrón 731. Y los japoneses, aparte, tenían otros escuadrones con otros números alrededor de Japón y otros lados, pero este fue el que más salado estuvo. Sí, destacó. Claro, porque se supone que mató 400.000 personas. Oh. Entonces, también tenemos que hacían ensayos de armas. Ganaron otra división de ensayos de armas. Bueno, agarraban tres o cuatro coreanos, vietnamitas, extranjeros, tiraban una granada a ver cómo reaccionaba el cuerpo, cuánto demoraba en morir. Todo iba estudiado, cuánto resistían según la raza. Si vos eras argentino, uruguayo y resistías más, bueno, a ver. O si eras negro, o si eras amarillo. Tenían toda esa movida. Qué hijo. Eso en la división ensayo de armas. Pero había más, había muchos más. Tenía también la parte de enfermedades de agentes patógenos. Otra división que tenían. Los infectaban con algo, eh. Los infectaban con pestes. La peste bubónica, por ejemplo. Los infectaban con cosas y veían cómo evolucionaban y cómo podían y probaban diferentes antídotos. Y cuánto demoraba la peste en matar a la persona. Tanto es así que hicieron, repartieron como ayuda humanitaria, carpas con comida y ropa en diferentes lugares, sin ninguno de ellos, ¿no? En China. Y la gente iba a plena guerra, se ponían las cosas, comían y estaban infectados. Estaban infectados todas esas cosas. De ahí mataron cerca de 50.000 personas o más. Qué lindo. Bueno, acá el tema va, se trató también la sífilis, la lepra, la cangrena. Había un súbdito de Shiroishi que era Ken Sudasa, que era otro, un salado que era militar, no era científico. Porque vieron que el tema es así. El militar que está entrenado para matar o lo que sea, el tipo es juzgado diferente al científico que mata haciendo experimentos, ¿verdad? Porque se supone que el tipo hizo un juramento hipocrático y hay todo un tema. Que no ocurra, sí. Claro. Bueno, y para hacerlo un poco más cortas, después tenemos los ataques biológicos, que también tenían una división de ataques biológicos. O sea, estaban bien armaditos los tipos, ¿verdad? Vamos a entendernos. Sabían lo que hacían. Bien armaditos. Bueno, parásitos, la ropa infectada, como lo dije recién, las provisiones contaminadas y 400.000 chinos muertos en general sobre esta gente. En 1945, cuando explota la bomba, cuando los nazis pierden la guerra, Japón también, el escuadrón 731 fue bombardeado, mataron a todos, menos, ¿quién puede ser? Shiroishi. Shiroishi. ¿Qué sucede con Shiroishi? Shiroishi tenía cientos de penas para cumplir y lo iban a juzgar en Estados Unidos, lo iban a llevar. Pero hubo una persona que lo salvó. Y esto está escrito, no es ningún invento. Ah, mire, ¿eh? Adivinen quién. El general Douglas MacArthur. Ah, mire, ¿eh? El general Douglas MacArthur le dijo, yo le voy a dar un indulto a usted si usted comparte todos los experimentos que hizo y todas las cosas que descubrió. Sí, porque ahí puede sacar cosas buenas también. Entonces, le ofreció eso y le ofreció darle una nueva identidad y llevarlo a un país. O sea, que Shiroishi puede ser el chinito de la esquina en este momento. Claro, claro. Porque no se supo más de él. ¿De dónde era el general, Rami? Americano. Americano. Douglas MacArthur, ¿qué? O sea, estamos hablando de un general de cuatro estrellas condecorado totalmente. Un tipo que estaba hipersalado. No era cualquiera. No era cualquiera. Entonces, acá, donde se abre otra puerta. Porque Shiroishi compartió todo. Lo tuvieron un tiempo ahí en Estados Unidos. Después le dan la ciudadanía en otro lado, con otro nombre. Que capaz está vivo, que puede estar actualmente. Y acá es donde empieza una nueva etapa, donde la CIA agarra todas estas investigaciones y empieza con el proyecto MKUltra, que vamos a hablar en otra edición. Ah, mirá, sacaron enseñanzas de ahí. Sí, señor. Ahí sale el proyecto MKUltra. Tampoco lo he escuchado nombrar. MKUltra, googleenlo, si quieren. Es un proyecto que es más del 70 para acá. Que la CIA lo amasó, lo perfeccionó. Es un proyecto, es también de cosas biológicas y un poco de control mental. Hay todo un poco. Pero nos vamos a playar más adelante. Ah, maravillita. Me hiciste acordar. Yo lo había escuchado nombrar, pero no me acordaba de qué. Ya dijiste control mental. O sea, que acá tenemos que, en nombre de la ciencia, este hombre, Shirodishi, doctor él, y con un grado de general, hizo las atrocidades más grandes, lo indultaron. Y se supone que acá es donde arranca las investigaciones para los ataques biológicos y las armas de destrucción masiva. La guerra siguiente. Se supone que gracias a estos experimentos, los... Salieron de ahí. Exactamente. Y bueno, muchachos, para terminar con esto, yo les voy a pasar un temita, o les va a pasar el operador. A ver, ¿qué escuchamos? Y me gustaría escuchar el tema Seven Nations Armies, o sea, Ejército de Siete Naciones, que es un tema de White Stripes, que está excelente y creo que pega con esto. Perfecto. Para irnos después a la tanda, ¿les parece? Muy bien, Rami. Arriba, muchachos. I'm gonna fight them all, I said the nation army couldn't hold me back, they're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night, because I can't forget. Back and forth through my mind, behind a cigarette. And a message coming from my eyes, says leave it alone. And I'm talking to myself at night. And I'm telling you, my God. We're just talking to yourself. I'm telling you, my God. We're just talking to myself. I'm telling you, my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin embargo hay cosas, aberraciones que se han hecho Pero bueno, señores, ustedes que están del otro lado No se pierdan el segundo bloque Que vamos a estar dando One Hit Wonder Y muchas cosas de chicas, chicas, chicas A la tanda entonces Ya volvemos Cinco sentidos Se oyen cosas La inmortalidad del cangrejo Martes a las 4 de la tarde Digresiones sobre lo intrascendente En Hogar Nuestro Sueño En Hogar Nuestro Sueño Encontrarás la mejor atención para el adulto mayor Atendido por sus propios dueños Allí, en el Cerrito de la Victoria En Joaquín Artigas 3841 Esquina Bruno Mendes Con Milagros González Celular No lo olvides Hogar Nuestro Sueño Responsabilidad E Higiene ¿Ya escuchaste el nuevo programa de Mediarte? Jueves, 19 horas ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Para conducir un... Mío y de todos los operadores El productor tiene que... Forma sonora Es de... Hola Taller de Radio 2018 Ya podés reservar tu lugar Hacer radio en estudios preparados para emitir en vivo Entrar en el mundo de la comunicación con profesionales de primer nivel Operador de radio Locución Conducción Edición de sonido DJ Producción Y más Prácticas integrales que llevan el aprendizaje a otro nivel Inscripciones abiertas Info arroba tallarderradio.com O llámanos al 2707-7130 Taller de Radio Te guiamos para que puedas seguir adelante Presentados Saludos al final, Bernardo A todos los que se estén escuchando Como siempre a la gente que se preocupa y entona este dial No, el... Sintonizan, entona Entonar es cantar, boludo Porque ustedes sintonizan la internet Entona Mediarte Me hallo clavo del ritmo Mediarte Estás en vivienda